Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la junta de análisis de lo ocurrido en la semana del 12 al 16 de octubre, una semana donde, bueno, tuvimos bastantes temas en Estados Unidos, particularmente en el dato que semana con semanas sale de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo. Esta semana, a diferencia de las anteriores, se incrementó de una forma inesperada. Esto claramente está teniendo como resultado un mercado un poquito más cauteloso. Si bien el dato no fue exageradamente diferente al que esperaba el mercado, pues sí es la primera semana después de varias en las que este dato sale un poco más mal de lo que se esperaba. Sin embargo, por otro lado también, pues mucho del discurso de los mercados en esta última semana tiene que ver con la posibilidad de tener un siguiente estímulo por parte del gobierno americano. En ese sentido, todavía siguen las negociaciones bastante tensas entre el partido republicano y demócrata para ver si es posible llegar a un estímulo antes de las elecciones o si definitivamente esto va a tener que brincar para después de ese evento. Y el mercado está muy atento a eso, ya que pues si se lograra acordar un estímulo, pues sería realmente algo muy positivo para el mercado. Dentro del lado positivo, también lo que sí tuvimos fue ventas minoristas que resultaron arriba de lo esperado. Esto claramente es un importante avance, siendo el mayor avance en los últimos tres meses, lo cual quiere decir que el tema de reaperturas, por lo menos para lo que tiene que ver con algunos artículos como ropa, tiendas departamentales en general, pues tuvieron un buen apoyo. Y también la inflación que sale un poquito arriba de lo esperado. Esto particularmente por algunos elementos muy particulares para el tema de autos usados, que de hecho tiene su mayor alza desde 1969, lo cual también habla de que este sector pues empieza ya a tener una recuperación importante. Acá en México, el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, habla de que probablemente la economía del país en el tercer trimestre estaría creciendo al 12% anual. Con esto pues estaríamos cerrando el año, muy probablemente entre un menos 8 a un menos 10% en lo que va a ser el año completo. México también pierde un par de escalones en el índice de competitividad fiscal. Y en el tema de empleo, acá en México también la recuperación se sigue dando, sin embargo, pues claramente el ritmo es lento con respecto a lo que habían sido los meses anteriores y sobre todo a lo que fue la caída tan fuerte en los meses más álgidos de la pandemia. Algo de también ruido con la parte de la captura del secretario de defensa en el periodo de Peña Nieto. Sin embargo, los mercados en ese sentido no tuvieron una reacción tan fuerte. Y bueno, por ahí también el FMI estima que el ratio de deuda pública a PIB probablemente va a brincar 11.8 puntos para quedar en un 65%, no tanto por un incremento en la deuda, sino claramente más por la caída del PIB. En temas internacionales, pues la reunión de los líderes financieros del grupo de G20 subrayan que es necesario seguir apoyando, sobre todo con impulsos fiscales a esos sectores más afectados por el tema de COVID, ya que ven pues una recuperación relativamente prolongada y con algo de lentitud. El FMI también parte de lo que habla es de tener, sí, a lo mejor este año, unas caídas menos fuertes de las que se iniciaban, perdón, de las que se pensaban inicialmente. De hecho, hacen una revisión de su pronóstico de caída de PIB global que habían hecho en junio y la mejoran un poco ahora en octubre. Particularmente en el caso de México lo mejoran. Estaban esperando una caída del PIB de menos 10.5%. Ahora la colocan en menos 9%. Sigue siendo una caída muy fuerte, pero empiezan a ver que probablemente para varios países la afectación va a poder ser un poquito menos negativa de lo que inicialmente se pensó. En el tema de vacunas, pues seguimos viendo algo de avances. Sin embargo, pues siguen saliendo complicaciones. En este caso, Johnson & Johnson anuncia que ha habido algunas complicaciones con las pruebas que está haciendo algunas voluntarios y en ese sentido también van a hacer algún retraso en sus expectativas de salida. Y bueno, pues en general, también en Argentina tuvimos algo de ruido al pensar que el gobierno iba a hacer una siguiente devaluación otra vez del peso. Sin embargo, por acá anuncian que no lo estarán haciendo. Y en cuanto a mercados, pues fue una semana relativamente mixta. En Estados Unidos el S&P 500 casi sin cambios, una ligera plusvalía de 0.19%. Acá, como comentamos, en parte es esa espera que se está el mercado haciendo para ver qué pasa con los siguientes estímulos. Adicionalmente a eso ya también están empezando a salir los reportes trimestrales del tercer trimestre. Como tradicionalmente ocurre, las primeras empresas en reportar han sido los bancos, empresas financieras, cuyos reportes han salido mixtos, pero en general con unos mejores resultados a lo que se esperaba para algunos de estos bancos. Y hacia adelante, bueno, seguramente esto es también algo que el mercado va a estar poniéndole mucho foco. Así como comentamos el tema del contratiempo de Johnson & Johnson en su vacuna, Pfizer, por su lado, anuncia que ellos planean tener o solicitar una autorización de emergencia antes de lo planeado para poder comercializar su vacuna un poco antes de lo que se esperaba. En el caso de México tuvimos una toma de utilidades de 1.6% después de una muy buena semana la semana anterior. Acá también con algunas empresas que empiezan a reportar. Particularmente tuvimos ya el reporte de Kimber, el reporte de Kimber que sale mejor de lo esperado. Realmente lo fuerte de los reportes acá en México también se va a dar entre esta semana y la que sigue, con lo cual vamos a estar muy atentos y el mercado claramente va a estar con mucho foco en los reportes que vayan saliendo. Europa también con algo de toma de utilidades. Acá recordemos que en el caso de Europa hay dos temas principales que el mercado en este momento está observando. Uno es el ver si se puede llegar a algún acuerdo comercial a partir del tema del Brexit, donde aparentemente siguen abriendo muchas trabas y eso sería pues una complicación principalmente para el Reino Unido, pero también para Europa en general como área donde pues se podría ver algún tema de conflicto o de comercio mucho más restringido entre estas dos, pues nación por un lado, el Reino Unido y el bloque europeo. Y el otro tema pues que también el mercado está tratando de evaluar es el tema de rebrotes, donde en algunas de las ciudades más grandes de Europa pues vuelven a surgir preocupaciones al respecto. París, Madrid, Londres, con algunos cierres de algunos establecimientos, cuarentenas parciales y aquí pues el mercado está muy atento a ver cómo va a transcurrir, sobre todo el invierno que claramente por tener menos actividades al aire libre, pues se hace un poco más peligroso y que los contagios puedan hacerse más rápido, darse más rápido y que pudiéramos ver rebrotes más importantes hacia adelante. Y en el caso de Asia, pues bueno, esta región que definitivamente ha sido la que mejor ha superado el tema de COVID, pues esta semana es ligeramente positiva, impulsada por China y otras naciones que siguen teniendo datos de crecimiento relativamente fuertes. En cuanto a divisas, pues el peso no tuvo mucho cambio con respecto a la cotización de la semana pasada. Seguimos muy cerca de 21.20. En ese sentido, nuestro rango de mediano-largo plazo que hemos establecido entre 21 y 23 pesos por dólar se sigue respetando, estando más hacia la parte baja de este rango en una situación donde el dólar pues sigue siendo no tan favorecido por parte de inversionistas a nivel mundial. El euro también muy estable entre 1.17 y 1.18. En este caso cerramos un poquito más abajo de lo que teníamos la semana anterior. También con un euro pues que en general sigue siendo más beneficiado que el dólar desde hace algunos meses. Y en la parte de deuda, pues tuvimos la subasta de CETES de 28 días en 4.22 por ciento, un poquito más abajo de la semana anterior, esperando pues ver si Banco de México efectivamente puede hacer una última reducción de tasas antes de que cierre el año. El resto de la curva después de haber tenido una semana anterior muy buena, pues sí hay algo de toma de utilidades y bueno, los plazos más medios y largos suben entre 5 y 8 puntos base en la semana. Sobre temas importantes para esta semana, probablemente lo más relevante en caso de México va a ser el día 22 de octubre, que se da a conocer el dato de inflación de los primeros 15 días del mes, el cual pues bueno, como siempre va a ser interesante ver si efectivamente mantenemos una inflación lo suficientemente controlada como para no ir por arriba de ese 4 por ciento, que pareciera ser un techo frágil, pero que hasta el momento sigue siendo un techo para este dato. Y bueno, y ventas minoristas también para entender cómo va la evolución del sector comercio en México. Y en Estados Unidos, pues también lo más relevante probablemente venga hacia final de la semana, donde el PMI manufacturero, pues nos dará un poco de color de ver cómo va el tema de la industria en Estados Unidos, que lo hemos visto en este indicador, ha ido mejorando mes con mes, desde hace dos o tres meses ya en francoterreno de expansión. Y va a ser importante ver que esto continúe o inclusive mejore con respecto a los meses previos. Por el momento es todo, nos escuchamos por acá la siguiente semana y no olviden estar revisando nuestras redes sociales. Hasta pronto.